Música Tradicionalmente el miércoles de cenizas es el inicio de poner en práctica la reflexión, ayuno y oración por un periodo determinado de 40 días, al igual significativamente se inicia este periodo con la imposición de cenizas Cuaresma es un tiempo de gracia que Dios nos concede como un regalo Estos 40 días es una oportunidad para una profunda revisión de nuestra vida Comportamientos que irán ahí es un tiempo de gracia que Dios nos concede como un regalo Quizás sea esta la Cuaresma, los 40 días que hoy comenzamos Una oportunidad singular e irrepetible que no debemos echar en saco roto Aprovechemos todos este tiempo de gracia, este regalo Para entrar en esa profunda reflexión personal sobre nuestro comportamiento Es como un largo examen de 40 días Para medir si estamos recepcionando bien los contenidos como los exámenes que tenemos Para ver si estamos recepcionando bien los contenidos y los estamos poniendo en práctica En este caso, cada uno, en estos 40 días, la Iglesia nos invita a reflexionar sobre mi comportamiento Si verdaderamente mis actitudes son las que verdaderamente se me piden en este momento Y si hay algo que tengo que corregirlo, con humildad me acerco a recibir la ceniza Con estos signos Aprovecho para entrar en esa profunda reflexión Mi forma de ser está correcta en este momento como persona O soy muy arrogante, soy muy soberano, soy muy prepotente Soy muy egoísta No soy capaz de armonizar con mis hermanos Soy muy orgulloso No me gusta compartir Por eso hay tres, tres invitaciones en esta cuaresma Ayuno, limosna y oración Este tiempo de la cuaresma como un tiempo de preparación para vivir los misterios de nuestra salvación Que es la pasión, la muerte y resurrección de Jesús Sin ello no tiene sentido la cuaresma Pero entonces la cuaresma son este tiempo de gracia, de 40 días que nos preparan Para vivir con Jesús, su pasión, su muerte y resurrección Por tanto es un tiempo también para que cada uno de nosotros desde nuestro interior Revisemos nuestra vida Un tiempo de gracia, de conversión Para que también asumamos nuestra cruz con Cristo, de seguirle Y así también poder resucitar con Él, sea un cambio de vida Esa es la dinámica espiritual en la que el tiempo de conversión que nos permite la cuaresma Es un tiempo para revisarnos que tanto estoy viviendo según la voluntad de Dios Es un tiempo que como cristianos, como iglesia estamos llamados a vivir también en fidelidad A los valores del Evangelio, a los valores del Reino de Dios Niños estudiantes de algunos colegios comparten el significado de este periodo En que nos acercamos a Dios, un día de comunión en el cual Él perdona nuestros pecados Así haciendo 40 días de ayuno y limosna Ya pusieron la ceniza, aunque algunos no, no lo decidieron por así decirlo Pero ya la mayoría se puso la cruz de polvo Bueno, porque ellos creen mucho en Dios Para mí la cuaresma es un tiempo para intentar cambiar, o sea, ser mejor persona Siento yo que en este tiempo estamos en más contacto con Dios, oramos más Sí, un llamado a cambiar, a intentar ser mejor El tiempo de reflexión se practica en todo momento Y el inicio a ser una mejor persona se puede practicar con esta devoción Para vivir en paz, amor, fraternidad Y practicar los principios y valores en nuestros hogares, pueblos y comunidades Bismarck Varela, Notimag Noticias